¿Qué es el turismo en Puerto Plata? Todos los parámetros que miden el turismo en Puerto Plata y la situación nuestra comparado con años anteriores concluyen que no hemos reposicionado de una manera sorprendente. Hemos incrementado la llegada de turistas por el aeropuerto Gregorio Luperón, la ocupación hotelera ha mejorado, pero sobre todo ha subido la autoestima de Puerto Plata. El reposicionamiento de Puerto Plata como punto turístico es reconocido ya a nivel nacional. El hecho de ver la gran cantidad de hoteles que están remodelando o han remodelado sus habitaciones es un cambio comparado con años atrás. Se ha rescatado el centro histórico. Ahora es un sitio lindo para recorrer, lindo para caminar, lindo para conocer la historia de Puerto Plata. Se ha hecho el anfiteatro de Puerto Plata, lo cual nos posiciona a nosotros en el mercado de los grandes conciertos. Lo más importante es que la gran mayoría de las promesas que se han hecho se han cumplido. La recuperación de Puerto Plata tiene múltiples protagonistas, pero indiscutiblemente que sin el apoyo y el compromiso del presidente Danilo Medina no hubiera sido igual este desarrollo que estamos teniendo. El futuro de Puerto Plata es grande y todo lo que ha pasado y todo lo que estamos haciendo nos contribuye a que sigamos trabajando para tener un Puerto Plata increíble.